es que el municipio y los comparseros han realizado una firma de convenio en la cual existen normas para todas las actividades que se realizarán de cara al carnaval 2022. Tres días antes de toda actividad debe haber un certificado por integrante del carnet de vacunación. El otro elemento es la aplicación de las medidas de bioseguridad y los cambios de los horarios. Es decir, ningún garaje va a funcionar más allá de las 9 horas de la noche, las 21 horas, y también el curso tiene un horario especial de 4 de la tarde a 1 de la mañana, y eso es lo que se va a hacer cumplir. ¿Qué va a pasar si alguna comparsa, alguna agrupación no cumple? Lo que va a pasar es que va a ser sujeto a procesos penales porque van a firmar un compromiso de cumplimiento y un documento que es vinculante para la ley y la justicia. Coronación, por ejemplo, es prohibido vender bebidas alcohólicas, y es una coronación que está diseñada para no pasar de las 12 de la noche. Y en un lugar abierto, respetando las medidas de bioseguridad y también respetando todo lo que es nadie va a poder ingresar a la coronación si no es con carnet de vacunación. Y las medidas de seguridad en los garajes, va a haber un protocolo elaborado por el gobierno municipal, pero también presentado por los organizadores de cada garaje. Ningún garaje va a poder dejar entrar personas si no es con el carnet de vacunación. Respetando las medidas de bioseguridad a la distancia, quiere decir que el aforo no es sobrepasar el 50% de la capacidad que tenga un garaje. Entonces, todas estas normas las vamos a hacer cumplir a través de un comité de emergencia permanente del Carnaval 2022. Asimismo, desde el municipio lamentaron que no se pueda aperturar la plaza, ya que este es un lugar histórico de conservación y no se puede utilizar para realizar alguna fiesta con el Carnaval. Primero, es que la plaza es un lugar, un centro histórico de conservación. Y a partir de ahí, eso no se va a perder durante el Carnaval. Lo que se está viendo es la forma de cómo habilitar algunos baños públicos, como a un lado el Cruz Social, en otras calles adyacentes a la plaza, pero la plaza es un lugar de protección y conservación. ¡Gracias!